Como pueden ver aquí está el mod, es este que ven por acá, este que lanza un poco de bengalas, ¿no? Yyyy, hola que tal gamers, como saben soy SlayloGamer y estamos en un nuevo video para el canal. Bueno, como he visto en el título del video hoy les voy a enseñar a como descargar e instalar mod en el ART Pirata o en el Launcher de ART, ¿no? Que ese es el Epidemic Launcher, es este que tenemos por aquí, este que tenemos aquí. Bueno, lo primero que debemos hacer es instalar el Launcher, obviamente tenerlo instalado, tener el juego. Obviamente que si vamos a instalar los mods tenemos el Launcher instalado, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir el Launcher, como pueden ver ya lo tengo abierto por aquí, corriendo el Launcher, joder, que ustedes son súper mal pensados. Bueno, una vez tengamos el Launcher abierto, pues simplemente nos vamos a ir aquí a esta sección de aquí arriba, en estas opciones que tenemos acá, simplemente nos vamos a ir aquí donde dice Mods. Mods, una vez, lo que ustedes le den aquí, si no han instalado ningún mod nunca, aquí les va a aparecer la opción de que deben de instalar el Space World. Si no lo tienen instalado, pues es muy fácil y sencillo de hacerlo, simplemente le dan aquí y sí en todos los pasos que deben hacer para poder instalarlo, ¿no? Para poder instalar el Space World, eso no demora prácticamente nada. Una vez esté instalado, pues es muy fácil, simplemente nos vamos aquí donde dice Share y buscamos el mod que no queramos instalar. Por ejemplo, yo aquí a mí se me han borrado prácticamente los mods que tenía porque tenía un problema que no podía instalar mod, es este que tengo aquí. Este mod que tengo aquí es el que está usando Iván Forever en su servidor ahora, pues me parece un buen mod, yo creo que tenía el anterior Space Glass, pero este me parece mucho más efectivo, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra cosa les decía? Bueno, continuamos, ¿no? Que viene siendo buscar el mod que queramos, ahora voy a instalar lo que viene siendo el Grappling Flaregan, que ese es un mod súper bueno que ya han podido ver en muchas series de Netsu o gente que conoce de algo, ¿no? Es con ir latina, Grappling Flaregan, y aquí como pueden ver el mod va a empezar a buscar todos los mods relacionados con ese nombre. Vamos a esperar un segundito que aparezca, como pueden ver, cuando está en blanca la pantalla aquí, ¿por qué aún está buscando los mods? Cuando se pone en negro aquí, es porque ya ha buscado todos los mods relacionados, entonces aquí vamos a buscar el mod que nosotros queremos instalar, ¿no? A ver, a ver, a ver, si lo vemos por aquí, Grappling Flaregan, pues no apareció pues porque escribió mal el nombre, a ver, es con doble P, así, Grappling Flaregan, como pueden ver, eso también influye bastante, así que estén atentos a eso, ¿no? A ver, no aparece, entonces vamos a colocar la G mayúscula, aquí. Y como pueden ver, solamente por una letra que estaba en minúscula, pues no apareció el mod o los mods relacionados, ¿no? Como pueden ver aquí aparecen ya todos los mods y por aquí vi que cargó el mod que queríamos o que quiero, que es este que está aquí. Grappling Flaregan, que nos permite lanzar mucho Grappling y igualmente las Flaregan hasta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para instalarlo es darle clic derecho o doble clic para instalar el mod. Aquí podemos ver la descripción, vamos a darle aquí para explicarles algo primero, ¿no? Esperemos que abra un momentico el Steam. Esperemos un segundito, voy a minimizar aquí. Y como pueden ver aquí ya se está cargando lo que viene siendo el Steam, ¿no? Esperemos un segundito. Como pueden ver aquí está el mod, es este que ven por acá, este que lanza un poco de bengala, ¿no? ¿Qué les venía contando? Si escuchan algún ruido así es porque mi PC, pues como saben, es muy buena, es de muy alta calidad, ¿no? Que digamos, es una laptop y pues se hace lo que se puede. Bueno, como pueden ver este es el mod que está aquí y ustedes le van a inspeccionar para poder, para ver el mod de que trata, ¿no? Si no, aún no conocen ese mod. Bueno, una vez hecho esto, voy a mostrarles una cosita por aquí y vámonos a Biblioteca. Bueno, una vez que ustedes hayan instalado el Space World, que es lo que va a instalar los mods en su launcher, pues pueden instalar todos los mods y eso se les va a guardar aquí como si fuera un juego, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no les dejen instalar los mods? Que no les dejen instalar mods. Pues ustedes simplemente tienen que venirse aquí y darle clic derecho, clic derecho y desinstalar. Esto les va a borrar lo que viene siendo el Space World y creo que los mods. Joder, que yo tenía varios mods ya bastante, como pueden ver aquí tenía un mod, el mod de Oso, Craft, no sé qué. Ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, como pueden ver tenía eso. Una vez lo borran, pues se les va a resetear, lo van a instalar de nuevo y les va a funcionar todo perfectamente. Bueno, voy a cerrar aquí, voy a ir otra vez al Launcher y voy a instalar lo que viene siendo el Graphic Flaregan. Continuamos con el siguiente paso. Clic derecho e instalar mod. Como pueden ver, esto se le va a poner en blanco, aquí dice el peso, pesa P1.650 y 1 MB. Bueno, esto se va a poner en blanco y nos va a cargar otra vez una pestaña de Steam. Esperemos un momentico que nos aparezca un mensaje por aquí, un pop-up. Voy a minimizar, a ver si ya ha salido, todavía no ha salido. Esperamos un segundo, tenemos que, como pueden ver esto aquí puede... ¿Qué es lo que pasa? Aquí puede demorar dependiendo de cuánto pesa el mod. Hay veces que hay mods que son bastante pesaditos y demoran en descargar. A veces la descarga se cancela porque demora mucho tiempo descargando. Pero ustedes tienen que insistir de 3 a 4 veces o las veces que ustedes quieran para que puedan instalar ese mod. A ver, esperemos un segundito. Que nos aparezca. Aquí apareció lo que viene siendo el pop-up o la alerta que nos dice. Dice aquí, install mode graphic background. No sé qué es, tengo el pop-up. Taxi y presione aquí. Mid to simple. Bueno, aquí dice que el mod graphic background. Se abrió un pop-up o en esta pestañita. Tienes que presionar, necesita presionar OK. Y simplemente suscribirse en Spaceware Mod. Para, en Spaceware Mod. Presiona OK desde el audio. Presiona OK en el mod. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez nos salga el pop-up, este le vamos a dar a aceptar. Y nos va a cargar lo que viene siendo la página de Steam. Como lo que viene siendo la página de Steam de este pop-up. Este pop-up tenemos que darle OK. Una vez le hayamos dado suscribirse al mod cuando nos aparezca en esta ventana de Steam que nos está cargando aquí detrás. Esperemos un segundito. Y esperemos. Como pueden ver aquí el mod no aparece con su nombre. Como con su nombre que es Club-Priparagon. Como veis es un mod de Launcher. Pues esto se ha instalado por otra parte. Como pueden ver aquí una vez estemos aquí simplemente tenemos que darle aquí. En este. Ya lo tengo suscrito pero. Como se me había desinstalado voy a darle nuevamente. Voy a darle a anular y le voy a darle suscribirse. Como pueden ver dice que está suscrito. Y como pueden ver aquí se dice que está descargando. Vamos acá ya descargó perfecto. Voy a darle atrás. Voy a cerrar. Voy a minimizar esto un momento. Y voy a presionar OK en el pop. De enseguida. Me apareció aquí que el Graphic Paragon versión 1. Ha sucedido bien a ver. Que se ha agregado satisfactoriamente. Le damos OK. Aceptar. Y como pueden ver ya tenemos el Graphic Paragon instalado. Parece ser que no he tenido que descargarlo. Como yo lo tenía descargado y eliminé el Space World. Pues como que los datos quedaron guardados y no se me ahorraron los mods. Así que los estoy como que volviendo a activar por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a lo que viene siendo nuestro todo el ARC. Maldito perro. Cabrón. Bueno una vez que estemos en el ARC. A ustedes les va a aparecer por estos lados de aquí les va a aparecer que el mod se está instalando. Vamos a ver si ya lo tengo acá. A ver. Aún no lo tengo aquí. Bueno voy a cerrarlo y voy a abrirlo nuevamente. Para ver si nos sale. Salir. Bueno lo que les estaba comentando anteriormente. Es que como pueden ver ya reinicié el ARC. Y como pueden ver aquí dice instalando un mod que se llama Space World Cross. Que ese es el Graphic Paragon. Con este nombre lo vamos a encontrar en nuestra lista de mod. Como pueden ver nos vamos a Hot Local. Y aquí nos va a aparecer lo que viene a ser el Space World Cross. Este es el anterior que instalé. Que bueno. Que del. Joder. El del catalejo no. El del. Si el del Spike Glass. Bueno una vez esto aquí haya terminado la instalación. Nos va a aparecer que el mod ha sido instalado. Y pues como les dije nos va a aparecer en esta lista de acá. Para activar el mod. En nuestra partida lo que tenemos que hacer es darle a seleccionar el mod. Estos son los mods que tenemos instalados. Y acá son los mods que vamos a tener activos en nuestras partidas. Como pueden ver el mod que tenemos aquí. Lo pasamos acá. Y como pueden ver aquí se activa. Para que el mod quede guardado en la partida. Simplemente tenemos que pasar los mods de aquí. A este lado ¿no? A este lado de aquí. Y vamos aquí. Y iniciamos la partida que queramos. Entonces ahí se va a quedar guardado. Ese mod. Y siempre va a quedar aquí seleccionado. Si queremos quitar un mod. Es el mismo paso. Simplemente lo damos aquí. Y le damos en las flechas de aquí. Y el mod se va a quitar. Pero lo vamos a tener aquí ¿no? Como pueden ver esto ha sido. El video de como instalar los mods en su art de launcher ¿no? En su epidemic launcher. Vamos por aquí. Bueno gente como pueden ver. Estamos aquí acabo de aparecer en lo que viene siendo extinction. Y pues como pueden ver. Estoy en mi casita de Michoza. Que apenas estoy comenzando ¿no? Y voy a mostrar lo que viene siendo el ítem ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Bueno voy a mostrar lo que viene siendo los mods que acabamos de instalar. Y bueno señores. Aquí estamos en el inventario. Y vamos a ir a los puntos de engrama. A ver. Tiene 123 puntos. Perfecto. Y aquí nos van a aparecer lo que viene siendo los mods que hemos instalado. Como pueden ver aquí tenemos el primero que es Hanson Spyglass. Que es super chulo. Ya se los mostraré después. Sigamos por acá debajo a ver. Como pueden ver aquí tenemos el Dino Pickup que ya lo tenía anteriormente. Que otra cosita por aquí. La pengala no. Eso no es el del juego. Que otra cosita por acá. Por acá para ver. Que otra cosita podemos mostrarle por aquí. Que se han instalado de los mods ¿no? A ver, a ver, a ver. Que otra cosita tengo por aquí el mod que tengo desbloqueado ahora. Bueno como pueden ver aquí también tengo el Garantum Clargan. Veamos. Lo voy a seleccionar. Ahora lo voy a sacar con. Lo voy a sacar con comando. Porque no tengo para hacerlo. No tengo cristal creo. Luego lo botaré porque no lo voy a tener. Ya lo haré cuando consiga cristal ¿no? Bueno, voy a salirme de aquí. Para fabricarlo. Bueno, señal. Como pueden ver ahí ya se acabó el de la pickparagand. Ahora vamos a ponerlo en mi inventario. Para mostrárselo como es en sí. Esperen un segundito. Por aquí. Acá en mi inventario. Y como pueden ver es este que tengo por acá. Pues no se ve muy bien las cosas. Porque intenté poner la pantalla completa. Pero me aburre y no me deja subirlo más. No coger la pantalla. Así que lo voy a dejar así por el momento. Ya que eso no tiene nada que ver. Lo tenemos en el 1. Veamos. Voy a salir. Que vemos que cargue la postura. A ver. Veamos. Voy a quitar el brillo un momentito. Veanme un segundito. Ahí está. Como pueden ver. De aquí. Vamos a lanzar a ver que tenemos por aquí. Como pueden ver. Podemos lanzar infinitas bolas. Y también podemos lanzar lo que viene siendo los lances. Este es el gancho. Como pueden ver por acá. Bueno señores. Les comento que el volumen del juego. Pues obviamente ahora no lo tengo activo. ¿No? Para que no influya con lo que viene siendo el micrófono. Perfecto. Lo siento más conflicto. Lo concepto de esta vez. ¿No? Si le dice. Si movemos el scroll. O la ruedita del ratón. Podemos cambiar lo que vienen siendo las luces. Como pueden ver es una luz adhesiva. A ver por acá. A ver por arriba. Aquí esta es una de las que rebotan. De las que flotan. A ver. Por allá como pueden ver. Y hacia abajo es la adhesiva. A ver. Si la pegamos por allá. Como pueden ver. Si tengo por allá. Bueno señores. Como han podido observar. A ver. Que me muero por aquí. Como han podido observar. La instalación de los lances. Funciona a la perfección. Y pues no siendo más. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado el video. Si es así. Denle un super mega like. Compartan el video con todos sus amigos. Cualquier duda. No olviden darle en la caja de comentarios. Si pueden. Si quieren seguir viendo más videitos así. Comenten en la caja de comentarios. Denle un like. Y no siendo más. Pues suscríbanse al canal. Y. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.